Bueno, todavía días tardes. Vamos a iniciar la rueda de prensa. Antes que nada queremos agradecerles la presencia de todos los medios que están con nosotros. Nosotros somos el Grupo Puebla 500, quienes nos hemos destacado por estar constantemente preocupados por nuestro pueblo, el estado, la isla capital. Normalmente nosotros somos un grupo que hace demanda ciudadana ante los medios de comunicación. Levantamos la voz para remarcar algunos errores o aciertos que pudieran tener determinadas administraciones. En este caso, nos va a enorgullecer a todos nosotros de miembro personal darle la palabra a nuestro consejero presidente, el maestro Polo de Lara, quien tiene una gran sorpresa para todos nosotros. Gracias. Adelante maestro. Pues muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todas, a todos y a todos. Es un honor estar esta mañana aquí con ustedes. Agradezco a todos mis compañeros que me hacen el honor de acompañarme en esta rueda de prensa. Muchos, pues obviamente están trabajando. Qué bueno que lo hagan, que le metan duro a la chamba. Lamentablemente no pudieron acompañarnos esta mañana. Comentarles que el día de ayer, Polo de Lara solicitó el registro para ser coordinador de los comités de defensa de la 4T en el municipio de Puebla, capital. Es un privilegio, primero, seguir haciendo activismo, segundo, levantar la mano para coordinar a los comités de nuestra ciudad, una ciudad extraordinaria, una ciudad que tiene algo que para nosotros es una, es un tibre de orgullo y que hemos llamado la grandeza del pueblo. Que son sus mujeres, sus hombres, sus jóvenes, sus niños, las grandes familias de Puebla. Nos ha motivado y cualquiera que me preguntara qué le motivó, Polo, para tomar esta decisión, no es un tema nuevo. Y aquí hay amigos de su servidor, amigos de los medios de comunicación que podrán dar constancia de ello. Siempre hemos servido a Puebla, desde la trichera en la que hemos estado, en el sector público, en la actividad política, ahora en el sector privado, como comunicador, pero siempre sirviendo a Puebla, siempre dándole voz a los poblados, siempre recogiendo la demanda ciudadana en muchos términos. Hoy, ¿qué motiva a Polo de Rara? El amor que le tengo a mi ciudad. La ciudad de mis padres, la ciudad de mis abuelos, la ciudad en donde están enterrados los huesos de mi familia, y una ciudad de la cual me siento profundamente orgulloso. ¿Qué le motiva? ¿Qué le motiva a Polo de Rara? Y ahí viene la parte oscura, el abandono en el que está nuestra ciudad. El abandono en aras de vender una imagen que no es real, la autoridad municipal, de acuerdo al ranking de la empresa México Elige, ocupa el lugar 24, la actual autoridad municipal. El lugar 24 quiere decir que las cosas no se están haciendo bien en Puebla, que se ha desatendido a la gente, que se ha hecho un derroche impresionante de recursos. Yo diría, como nunca, y una ciudad que me duele, me duele mucho, caminar y tener miedo de que en cualquier momento, Dios no lo quiera, se puede desatar una balacera y perder la vida. Esa es la ciudad que estamos viviendo hoy. Y tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho a trabajar por ella. Hago un llamado a los comités ya constituidos, comités de la defensa de la 4T, para caminar juntos, para que nos den algo que para su servidor es fundamental, su confianza. coordinar los comités de la defensa de la 4T en Puebla es nuestro objetivo en este momento y por eso es esta comunicación con ustedes que a partir de hoy será permanente, será periódica para ir platicando de esta temática que nos mueve, pero que también nos conmueve y nos preocupa. Es inadmisible que hoy caminemos por la ciudad en cualquier lugar y caminemos con miedo de que nos vayan a robar, de que se vayan a llevar nuestro vehículo, de que puedan entrar a nuestra casa habitación, de que no tengamos los servicios que por derecho deberían llegar a nosotros. Se nos pide que paguemos impuesto previal, dale una campaña para pagar impuesto previal y perdón por la risa, qué pena, porque no hay un alumbrado público adecuado, porque aquí en el centro histórico hay baches, hay baches en el centro histórico, porque no hay policía, porque tal parece que hoy el foco de atención de la autoridad municipal, pues solamente es el centro. Lo que acaba de suceder con amigos de la resurrección no es un tema aislado. Canoa, Xonacatepec, la resurrección en esa parte de la ciudad, que la conozco perfecto porque he trabajado ahí muchos años, pero también en el sur, en Tecola, en la propia Romero Vargas, en San Balthasar, Campeche, que ya son parte de la mancha urbana, hay abandono, no hay policía, solamente hay policía cuando hay algún acto oficial. Hay policía con granaderos para reprimir a la gente, como lo acaban de hacer a la puerta de la presidencia municipal, que no es palacio, hay que ir desmitificando ese punto. Es la presidencia municipal. Ahí sí aparece la policía. Nos hace falta abonarle a los derechos humanos. Nos hace falta también meternos en el tema de educación vial. Estamos viviendo un caos en la ciudad. Hay ciclotistas que sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Hay problemas de movilidad. Aplaudo, aplaudo que acabo de escuchar una declaración en que van a meterle mano ya al sistema de transporte público. Es nefasto. Y yo no veo que la autoridad municipal diga hay que proponer, hay que hacer, hay que interactuar. Y nos ven en un mundo feliz, un mundo en donde hay torneos de fútbol mundial que nos costó más de 50 millones de pesos a los poblanos. Eso nos preocupa. Y por eso hoy anuncio que he levantado la mano para ser el coordinador de los comités de la 4T en Puebla capital. Agradezco, Morena, los subrayo. Agradezco la apertura democrática que está teniendo no solamente en Puebla, sino en todo el Estado y a nivel nacional. Más allá, más allá de filias y fobias, los que queremos a nuestras ciudades, los que amamos a nuestros lugares de origen, queremos trabajar. Y esta es una buena posibilidad. Hay mucho por hacer para seguir fortaleciendo la grandeza de Puebla en cultura, en actividad, en recreación, en muchos temas que ya en su momento hablaremos de ellos. Hoy la ley nos lo impide, no podemos hablar de propuestas, pero la propuesta que tenemos es abonarle a la grandeza de Puebla. Yo estoy a sus órdenes, tendremos reuniones con militantes y simpatizantes de Morena. Lo estamos haciendo ya. Tenemos una agenda apretada que seguramente se apretará mucho más en donde vamos a seguir construyendo comités para la defensa de la 4T y seguir abonando para la grandeza de Puebla. Yo estoy a sus órdenes, agradezco a mis compañeras y compañeros que el día de hoy me acompañan. Muchos no pudieron estar, pero a todos les damos un gran abrazo y a los medios de comunicación mi agradecimiento por la atención prestada a esta red de prensa. Estoy a sus órdenes.